Reventando la pelota de los Santos de los Santos, jugaron para Michael Ferreira, la robó Correa Atención que se viene Santiago, jugaron para Cajorda, Cajorda la va a jugar hacia la derecha, arremató el arco ¡Gol! 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 ¡Te alvio el Maximiliano Cajorda! ¡Como lo marca el campeonato! ¡Como lo marca la temporada! ¡Plagado de golazos! El equipo de Cano para girar a la media luna, para mandarlo a guardar y para romper años de racha en el fútbol de segunda división y el amateurismo Albiol quiere volver a jugar entre los mejores del campeonato Después de 113 años, otra vez Albiol empieza a sacudir la velera y aparecer en la principal historia del fútbol en Uruguayo porque Cajorda giró, porque vio el arco entre ceja y ceja y anota el primero para que el pionero gane 1-0 queriendo soñar en los 130 años y firma Albiol. El tiro libre le va a pegar a la pelota a Michael Ferreira Le va a Diana, el toque al medio, golosito, despejaron, Pires, el disparo ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! Racing Club de Montevideo El paro de la oliva que dijo que no al gol a Michael Ferreira y apareció suelto en el área para mandarlo a colocar contra el paro derecho Fabián Pires de esta manera Racing pelea de esta manera Racing vive de esta manera Racing lucha de esta manera dice Racing que no se rinde empata el partido en el charrúa Racing 1-1 Jugada preparada donde el mismo Pires es el que toca primero la pelota en el tiro libre y Michael Ferreira el que engancha hacia adentro tiene espacio, tiene tiempo, saca un remate con mucha potencia, con mucha vehemencia que termina dando en el travesaño choqueada la defensa, queda mirando que es lo que pasa y Diana es el que le baja la pelota a Fabián Pires que luego que había tocado la pelota en el inicio de la jugada va a buscar el rebote y le termina favoreciendo de pierna zurda cerca de Washington Ortega le rompe el arco y en el mejor momento de Racing en el partido el cervecero logra empatar al pionero Sport 8-90 más mucho más